Bueno, entonces continuamos por acá el video, ¿verdad? La verdad es que es muy lamentable esto, ¿verdad? Porque, pues, es algo de que, pues... Sí, es bastante grave. Miren, pues, lo que pasa es que como yo le había comentado antes de venir, ¿verdad? Dicho y hecho, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Pasó porque obviamente es bastante severa. Tres días para combatir la infección, o sea que prácticamente la nena tiene una infección en lo que es en el ojo ya, pues, porque, como dijo la doctora... No, pero sí, es bastante peligroso, ¿verdad, Kale? Eso, pero usted sabe de que el dinero se hace, pero la vida no, y yo como le comento, o sea, yo porque vi un caso así, él solo se estripó una espinilla aquí por el púmulo, estoy diciendo a Kale, y vino esa espinilla, se le infectó, se le... así como infectó y todo eso, y le corrió, y le agarró más que todo una infección, bastante, grande, pues, porque le llegó hasta el cerebro, y más que todo, es fatal algo así, entonces... Ay, Dios, que le sale de una para entrar a otra... 24 horas son 2.000 y algo, como 2.300, 2.400... Estamos hablando de aproximadamente como... en esos 3 días, porque, o sea, es tanto para grandes y para... para niños, pues, para adultos y para niños, estamos hablando aproximadamente que... todavía... como 7.200... no le pusieron nada a la nena, más que sólo la pesaron y la examinaron nada más... sí, ahorita se van a encaminar, no le pusieron nada, porque dice que no hay otra alternativa, o cualquier... le pueden poner en su momento, pero así... ya no le pusieron nada... 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 bueno, entonces, Kaylee, la verdad es que... va a ser una... va a ser algo muy duro, verdad, para usted... sí... va a ser algo bastante... este... complicado esto, verdad, y va a ser duro para usted, porque realmente, de qué... es muy... muy lamentable, porque imagínese, la nena está bastante mal del ojo... entonces, este... yo pensé que le iban a hacer más de algunas lecciones o algo le iban a recetar... que le iban a recetar... que le iban a hacer algo y iba a ir... una curación... que le iban a recetar... Y, y... 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 sale alguno... no... La verdad es que pues no sé qué decisión va a tomar usted Kaley, ¿verdad? O sea, piénselo, tomo, tiene bastante tiempo. Baje también la pauta. O sea, también así, como me voy a hacer, voy a seguir de apoyo a Bilda, porque todo mundo, que me dice él, va a decir, que me quiere tanto de él apoyarla, porque igual no puedo dejar a mi nación también. Pero ya, ya se ha estado quejando por ese dolor en todo. Pues ella solo así, solo así, no se queja de dolores, no llora ni nada, pues no eso te le duele. Al tocarle así. Le duele bastante. Mami, me duele la clase. Nena, ¿te duele, Kimberly? No puede abrir ni su ojo. No, no puede abrir ni su ojo, pero tiene bien y cerraba bien. Bueno, ahí usted irá, ¿verdad, Kaley? A ver qué decisión va a tomar, ¿verdad? Yo sé que Bilda la va a apoyar y de una vez, ¿verdad, Kaley? Que le receten unas vitaminas a la nena para que pues le ayude en su crecimiento y en su cuerpo y para que esto no vuelva a pasar. Porque eso, como usted escuchó, creo yo, dijo que es porque la sangre, más que todo, no está bien, ¿verdad? O sea, quiere vitaminas y todo eso. Quiere limpia su sangre a la nena, mucha toxina y todo eso. Vaya, está bien, Kaley, todos vamos a salir para afuera, ¿verdad? Ellos querían que hablemos acá porque piensan que nos vamos a ir, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir a hablar ahorita. Bueno, va a ir a hablar Kaley ahorita con Wilder a ver qué le dice, ¿verdad? Bueno, entonces, amigos, continuamos por acá, ¿verdad? Realmente, Kimberly, pues, se va a quedar internada lo que es tres días aproximados. Puede que hasta más, ¿verdad? Pero pues esperamos en Dios que no pase a más días, ¿verdad? Entonces, este, creo que Kaley, este, va a ver, ¿verdad? Cómo soluciona, ¿verdad? Porque ella tiene que estar acá presente con la niña, ¿verdad? Porque ella es la mamá, ¿verdad? Entonces, este, vamos a, vamos a ver cómo, cómo lo vamos a solucionar eso, ¿verdad? Porque aquí bastante... Sí, no, pero, o sea, el bebé lo puede tener ahí dentro. Pero el problema está de que, de que así como en las noches, pues, como dice la Kaley, ¿verdad? De que en la noche sí, sí se le complicaría bastante por el bebé, pues, y sí tiene razón. Entonces, como quiera Kaley, ahí tenemos acá doña Lupe, tenemos aquí a la Odilia, a cualquiera la que usted... La cosa está que la nena tenga confianza con uno, porque Kimberly... La confianza, porque ella me dijo que la fuera, la llevara a los columpios, a jugar y todo eso. Yo le hago el favor, pues, de venir a quedarme con la nena, o sea, porque el que grupo, eso nos busca apoyar. Es cierto. Bueno, yo como le digo a Kaley, ¿verdad? No sé qué cosas va a necesitar la nena. Yo digo que ahorita, por el momento, nada, porque la que va a necesitar cosas va a ser usted nada más, ropa y todo. Bueno, entonces, pues, como vuelvo y les repito, amigos, ¿verdad? De que el... Más que todo, el grano, pues, le va a salir en un punto muy delicado, ¿verdad? En un punto, estamos hablando que es como que fuera un punto de los vitales, ¿verdad? Como es el corazón, el cerebro y todo eso. Sí, es un punto vital, ¿por qué? Porque pongámosle ese granito, ¿verdad? O sea, por la infección y todo eso, le agarra así como por las venitas esas para el cerebro y es como que una corriente, pues, ¿me entiendes? Que van conectados al cerebro y ahí sí ya es fatal eso, pues, ya sea, ya es muy peligroso, pues, muy arriesgado. Entonces, Kaley, ¿qué decisión va a tomar usted al fin? Como quiera, pues, el dinero, pues, va a ser algo fuerte. Así no la puede llevar, ¿verdad? Ay, 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 amigos, muy lamentable esta noticia, ¿verdad? Que, pues, Kaley va a tener que, pues, internar a su hija, ¿verdad? Y a veces uno no haya que hacer porque, aunque está con los médicos, pero siempre piensa que se pone triste. Vamos así de divertida, ella podría estar con la nena. Vaya el tiempo de las 4 para abajo, cualquiera, podemos venir a pasar la noche con la nena. Sí, bueno, yo, pues... Yo, en mi caso, yo. Pero tendría que ser de preferencia una mujer porque ella es niña, pues, entonces, supongamos de que yo me quede con la nena, se va a ver muy mal de mi parte, pues, o sea, aunque yo lo quisiera hacer de corazón, pero obviamente, más que todo, de preferencia sería una mujer, ¿verdad, Kaley? O sea, si usted, bueno, si tocara, ¿verdad?, que uno se quede hombre y más de otro, ¿verdad?, nos quedamos y listos, ¿verdad?, porque como quiera, ahí hay cámaras y todo eso, pero, o sea, de preferencia y que opinan los instructores sería mucho mejor una mujer, ¿verdad?, porque... Kaley dice quién se va a quedar, ¿con gusto se queda hombre? Ah, vale. ¿Usted sabe que aquí estamos, para ver, que no la apoyamos con dinero, como vos rebás, o que damos una noche. ¿Los podemos hacer? Lo hacemos de corazón. Sí, ¿verdad? Gracias, lo quiera. ¿Vaya entonces? ¿Vaya, está bien entonces, Kaley? ¿Vaya a decir? bueno entonces llévesela para adentro Pekeli yo no voy a ir a grabar adentro porque seguro ella va a llorar cualquier cosa si usted quiere que la acompañe Iñalupe, acompáñala usted por favor Chinela, usted que lo que pasa es que ella no se quiere caer internada pero por ley tiene que ser internada porque es una infección bastante severa usted en una situación así si usted tiene sus hijos yo también tengo amigos y si es muy bueno más que todo uno irse orientando porque imagínese acá tiene unas venitas uno supongamos van conectadas al cerebro y esa garra de alguna infección se va directamente al cerebro también pero primeramente ellos todo va a salir bien y pues con la ayuda de Dios pues Kimberly se va a recuperar oyeron y pues deseándoles ahí sus buenos deseos para Kimberly y sus oraciones porque pues la verdad se ve que es algo simple pero no es así simplemente los daños que puede ocasionar eso si se deja así pero yo sé que con la ayuda de Dios todo va a ser posible si usted ideal fútica él sabe que es lo que da miedo también que hasta abajo se le hinchó y no se le tendría que hinchar abajo si yo no me había fijado yo solo vi que tenía hinchado aquí pero ahorita que la vi bien todo aquí entonces ahí está durmiendo el bebecito pero se durmió lo bueno bueno entonces yo creo que ya pasó que hay libertad con la nena ah si ya se fueron para adentro ya de una vez entonces este vamos a dejar este video por acá verdad y cualquier cosa pues cualquier noticia pues se la vamos a estar llevando a cabo verdad estamos aquí en lo que es en el sanatorio de San José verdad y pues ahí pues esperando siempre el apoyo de ustedes verdad con ver los videos y pues con eso nos apoyan también a nosotros verdad y siempre ahí déjanos su like y pues lo que les pido es de que pues unas oraciones ahí para Kaylee verdad y para su niña que pues va solamente Dios se va a saltar y Gracias.